Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, hey, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas pa' una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso, hey. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó, go, 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 go. Pero ven acá muchachos, para que tú quieres tanta novia. Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese Que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchachos, el diablo azaroso Suéltese en mi vivir que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria pa' ti Muchachos, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme, pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme, pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Hoy y mañana te vas, nah Muchachos quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito, ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así No quiero ser así Oh, no, 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 no Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. No, 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 no